Gente, ya llegamos a la cima, llegamos a la parte más alta de Buenos Aires, que felicidad, por Dios. ¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a la Argentina, al primer video, la primera odisea que vamos a vivir por acá, por la Argentina. Y nos estamos yendo al lugar más alto de Buenos Aires, precisamente al Cerro Tres Picos. Aproximadamente son como 7 horas de auto, estamos a mitad de camino, estamos en la localidad de Azul, estamos en medio de la ruta, por eso que se escucha mucho tráfico. Me gustó este lugar para poder grabar, que tenemos el campo acá atrás. Así que bueno, vamos a darle, vamos a meterle, que nos quedan todavía como 3 o 4 horas y llegamos al camping donde nos vamos a alojar. Y después mañana empezamos el trekking hacia la punta del Cerro Tres Picos. Vamos, dale. ¡Hola! Gracias. Gracias. Bueno gente, estamos acá, en medio de la ruta, estamos viajando por la ruta 226, tenemos que agarrar la 51 y después nos queda la 72, ¿será? No, tengo la edad. Nos quedan aproximadamente unas 3 horas de viaje, es la primera vez que ya empezamos a ver unas pequeñas montañitas, a ver, les voy a mostrar si se llegan a ver. Es la primera vez que vemos los primeros cerros acá en Buenos Aires. Para el que no lo sepa, Buenos Aires es una provincia casi toda plana, por eso que tenemos que hacer muchas distancias para poder encontrar las primeras montañitas, los primeros cerros, los primeros montes. Acá se ven los primeros, y del otro lado tenemos un atardecer increíble. Bueno gente, mientras viajamos les cuento un poquitito lo que va a ser nuestro viajecito. La idea es llegar a un camping ahora, vamos a llegar de noche, es dormir en el camping la primera noche, vamos a pasarla en carpa. Nos despertamos al día siguiente y ya empezamos nuestro trekking hacia el cerro, tenemos que subir el cerro, son como 5 o 6 horas de trekking. Y pudiste haberlo agarrado más despacio de su animal. ¿Cómo que...? ¿Qué era? No, me rompió el auto. No es todo anterior estado, ¿qué hay? Bueno, dale, relajate. El segundo día nos despertamos y ya arrancamos con nuestro trekking. Serán 5 o 6 horas más o menos de caminata hacia la cima del cerro. Antes de llegar a la cima vamos a dormir, vamos a hacer noche en una cueva que está un poquito antes de la cima. Pasaremos la segunda noche, obviamente también en carpa. Y ya el tercer día y último nos quedaría un poquitito para llegar a la punta. Y la idea es llegar a la punta del cerro, disfrutar de la vista, del paisaje. Ojalá que nos toque un buen clima porque no tenemos ropa técnica. Pero bueno, nosotros nos animamos a todo y nos vamos a divertir, obviamente. Más o menos ese es el viajecito que hacemos y después tenemos 7 horas de vuelta hacia Castelar, hacia mi casa. Así que bueno, a disfrutarlo, a seguir y ya en un ratito hacemos un nuevo cambio de conductor. Sí, porque son ya 6 horas, ¿eh? Sí, 6 horas. ¿Qué tal gente? Muy buenos días. Recién nos despertamos, pasamos toda la noche ya acá en el camping. Estaremos a unas media hora acá del cerro. Comenzar el día a desayunar algo que nos espera un gran día de caminata. La verdad que el camping donde nos alojamos hoy, la verdad que está muy bonito. Estoy caminando ahora, les voy a mostrar un poquitito de cómo es. Está muy, pero muy bonito. Como ven acá el camping tienen algunas parrillitas para hacer asado, para comer acá con la familia, con amigos. Allá hay más todavía. Y también acá el camping tiene una especie de laguito con un puente que está allá. Y un poquito más lejos hay un río. Nuestro campamento. Así que bueno, contento de estar acá, con muchas ganas de caminar, muchas ganas de pasar un buen día. Esperemos que no llueva. Ayer anoche llovió un poquito, por eso que dormimos dentro del auto, no en la carpa. Son cosas que pasan. A mí no me molesta. Cuando uno hace ese tipo de cosas, está la posibilidad de que llueva. Así que bueno, son cosas que pueden pasar. Vamos a arrancar el día, desayunamos algo. Y ya después vamos para el cerro. Se ven algunas sierras acá, pero no es el Cerro Tres Picos. El Cerro Tres Picos está del otro lado. Vamos a desayunar algo y arrancar el día con toda la energía. Ok gente, comenzamos el camino hacia el Cerro Tres Picos. Estamos en un camino de tierra, de ripio. Tenemos aproximadamente como media, 40 minutos. A disfrutar del paisaje. Vamos. Bueno gente, ya llegamos acá. Al lugar donde vamos a pasar la noche, en la cueva. Son aproximadamente como 3 horas de camino hasta llegar acá. A pasar la noche. A pasar acá con una vista increíble. Así que bueno, la idea es pasar todo el día acá. Y mañana en la mañana subir. Espera que les muestro. Eso. Tenemos un buen tramo hasta llegar ahí. La idea es subir. Eso. Hay mucho viento. Por eso que estamos dentro de la cueva, refugiados. Llega un poquito de viento, pero no tanto como acá. Vamos adentro de la cueva que les muestro nuestra carpita. Y de dónde es que vamos a dormir y pasar la noche. Vamos, dale. Vamos adentro de la carpita. Esta es nuestra carpa. Y quién está dentro de la carpa. Ya estamos acá. Dentro de nuestro hogar. Nuestra pequeña carpita. Dónde vamos a pasar la noche. Preparados del viento. A dormir. ¿Qué tal, gente? Muy buenos días. Continuamos nuestro trekking. Feliz domingo para todos. Arrancamos muy linda la mañana. Por suerte no llueve. Ayer anoche llovió casi toda la noche. Pero bueno, por suerte hoy amanecimos sin lluvia. Nublado, pero lindo. Yendo al pico. Estamos yendo a la punta del cerro Tres Picos. A disfrutar la mañana. Que tenemos como una hora, una hora y media hasta la cima. Y ya después de regreso a casa. Estamos muy contentos de haber disfrutado esta aventura. No solamente siempre con Bebi, sino también con amigos. Estamos pasando muy bien. Nos estamos divirtiendo. Ayer hicimos una comida muy, pero muy sabrosa. Y bueno, hoy por suerte amanecimos de 10 puntos con mucha energía. Dale. Vamos a estar a punta. Y esperemos tener una muy linda vista. Chau. Gente, ya llegamos a la cima. Llegamos a la parte más alta de Buenos Aires. Qué felicidad, por Dios. Valió la pena cada esfuerzo. La verdad que increíble. El último tramo tuvimos que hacer una pequeña escalada. Muy divertida, muy linda, un poco peligrosa, pero nada de otro mundo. Así que, a celebrar. Gracias. 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 Gracias.